Vamos a ser un equipo muy aguerrido, muy inteligente, creo que este equipo ha aprendido a jugar un fútbol que creo que no se ha visto en selección mexicana, femenil, y creo que vamos a sorprender mucho porque a veces no mucha gente piensa que somos capaces de algo que nosotros nos proponemos, pero lo llevamos partido a partido, objetivo a objetivo, y creo que como te digo la madurez que hemos tenido en este tiempo, el trabajo que hemos estado teniendo el día a día creo que nos va a ayudar mucho y igual esa espinita que tenemos del torneo sub-17 nos va a ayudar a dar un mejor mundial y creo que hay mucho talento en este grupo que nos va a ayudar y la gente lo va a ver y va a emocionar a todos los que estén viendo. Esa magia de cada jugadora y los talentos que tenemos, el hambre que tenemos por mejorar y por ganar, creo que es algo que nos diferencia a todas, y creo que el ambiente que tenemos, el amor y la pasión que tenemos por este escudo, por entrar al campo y hacer como un switch y cambiamos de personalidad, cambiamos casi casi de persona, creo que es algo que es diferente a todas las demás y el que nunca nos rendimos, creo que hemos tenido partidos donde somos una menos y logramos empatar, logramos dar la vuelta, y creo que el que nunca nos rendimos y estamos ahí siempre, creo que es algo que es diferente a todas las demás. ¡Gracias!